Hola, buenas tardes a todos. Este es nuestro programa de formación de inglés nivel beginner. Esta es nuestra semana número 2 para nuestra sesión virtual que corresponde a la sesión de la Activity One. Entonces vamos a ver las indicaciones sobre cómo vamos a hacer el desarrollo de estas actividades o evidencias que conforman la Activity One. Ya ustedes conocen cómo es el proceso de desarrollo de las sesiones en la agenda. Primero vamos a hablar un poquito sobre las generalidades del programa de formación. Estas ya fueron socializadas de mejor manera y de forma completa en la sesión de bienvenida. Para los que no han podido o no lograron ingresar a la sesión, por favor revisar el embate y la grabación. Y posteriormente vamos a hablar un poco sobre el cronograma de actividades, los espacios de comunicación. Especialmente hoy nos vamos a enfocar en las actividades de la Unidad Uno. Las vamos a socializar en la plataforma de discurso y al final vamos a dar un espacio para dudas o inquietudes en caso de que alguien realice el ingreso a la sesión. Bueno, recordemos que el curso inicio el 13 de septiembre y finaliza este 25 de octubre. Sin embargo, tenemos como fecha de recepción de actividades dos días hábiles antes de dicho cierre. Como dicho cierre es un día, ya verificamos el 25 de octubre, si no estoy mal, es un día martes. Sí, señores. Entonces, por eso se realiza el cierre un día viernes a la medianoche. 21 de octubre, viernes a la medianoche. Es el plazo máximo para recepción de actividades. Ok. El día 24, es decir, el lunes 25 de octubre, perdón, lunes 24 de octubre se valorarán todas esas actividades que se enviaron el día viernes 21 de octubre a la medianoche y posteriormente el día 25, que es la fecha en que finaliza la ficha, se realiza el cierre protocolario de la ficha. Es decir, se califican todos los resultados de aprendizaje que conforman cada una de esas evidencias que ustedes me están enviando durante estas seis semanas. Recordemos que la duración es de seis semanas, 60 horas. La competencia es interactuar con otros en idioma extranjero, según estipulaciones del marco común europeo de referencia para idiomas. Los criterios de aprobación son resultados de aprendizaje. Cada semana, vamos a trabajar a partir de esta semana número dos, un resultado de aprendizaje. Para la semana número tres trabajamos otro resultado de aprendizaje. Para la semana número cuatro trabajamos el tercer resultado de aprendizaje. Y para la semana cinco y seis trabajamos el resultado de aprendizaje número cuatro, que es el final. Y tengan en cuenta que dentro de estos cuatro resultados de aprendizaje de cada semana, se trabajan una serie de actividades. Hi, good morning, Héctor, welcome. Cada semana se trabaja una serie de actividades que conforman estos resultados de aprendizaje, las cuales se valoran de forma cualitativa. Es decir, se le otorga una a aquellas evidencias que se aprueban y una de aquellas evidencias que no son aprobadas, que ustedes necesitan corregir y posteriormente complementar. Good morning, Héctor. Héctor, me puedes confirmar si me estás escuchando. ¿Me repites nuevamente, Héctor, que tenía bajo aquí el volumen de mi computador? Ah, ok, thank you. Bueno, les estaba hablando un poquito, no sé si Héctor tuvo la oportunidad de revisar la grabación web de la sesión de bienvenida. Les estaba como haciendo un recorde de sobre, básicamente, cómo es el funcionamiento del curso. Recordemos que ya estamos en la semana número dos, semana en la que vamos a iniciar ya con las actividades que se van a valorar. Entonces, el primer resultado de aprendizaje que vamos a trabajar esta semana hace referencia a intercambiar información personal básica, haciendo uso de la estructura gramatical y vocabularios requeridos. Ya las reglas del juego se las socialicé en la sesión anterior. Esta semana número dos vamos a trabajarla a partir del 20 de septiembre hasta el 26 de septiembre. Recuerde que si usted en este periodo de tiempo no le es posible presentar las evidencias que conforman la Activity One, no se preocupe. El día 27 usted todavía va a poder hacer envíos, o el 28 o el 29. La idea es que por lo menos usted administre sus fechas de esta manera para que no se quede atrasado. Sin embargo, si usted tiene en sus posibilidades de tiempo trabajar en la semana número dos, las evidencias que conforman la Activity One y además de esto adelantarlas de la Activity Two, es posible. Es posible, ¿vale? Así que no se preocupe. Dentro de los espacios de comunicación, el día de mañana les hago llegar, además de que tenemos mi correo electrónico, que está aquí, el correo del curso y tenemos el foro de dudas e inquietudes, les voy a hacer llegar el link de WhatsApp donde ustedes pueden agregarse el grupo que vamos a tener para atención sincrónica. Igual ahora les muestro también una plataforma en donde pueden encontrar el link para que se puedan agregar. Tenemos entonces ya que para esta unidad o Activity One vamos a trabajar las dos actividades que están aquí resaltadas en rojo. Vamos a trabajar la Evidence Identities y la Evidence Interactive Activity MySchoolBag. Entonces vamos a proceder a revisar estas actividades dentro de la plataforma. Como les dije, les recomiendo que por favor realicen el ingreso directamente a la plataforma desde el enlace de territorio. Muchas veces es un poco complicado realizar el ingreso por Sofría. En cambio aquí lo realizamos de forma directa. Aquí en el chat les dejo ese enlace. Entonces cada quien ubica su número de fichas. Revisen que debajo del banner ahí aparece el número de la ficha de la que ustedes deben pertenecer. Yo tengo cuatro fichas del curso a cargo, entonces voy a abrir esta primera. Recuerden que lo primero que les aparece a ustedes en su semilla o en su curso son los anuncios. Entonces por favor leerlos. Aunque a ustedes esto les llega a sus correos, revisen que aquí también en la plataforma los pueden estar leyendo. El último anuncio que les envié fue el de la invitación a esta sesión web. Listos. Recuerden que también el ingreso a estas sesiones no son obligatorios. Ustedes posteriormente pueden revisar la grabación web que ya les indicó en donde va a estar colgado. Entonces lo que nos compete ahora es ingresar aquí a este espacio del menú del curso que se denomina como contenido de curso. Vamos a dar clic allí. Cuando nos abre contenido de curso luego vamos a dar clic en donde. Acá donde dice proyecto. Recuerden, como les expliqué en la sesión anterior, aquí en el espacio de SketchUp van a encontrar el cronograma de actividades. Acá lo tienen especificado cada semana, qué evidencia se van a desarrollar y cuándo se realizan las sesiones virtuales. Ok. También le pueden dar clic aquí y lo pueden descargar. Le dan clic y lo descargan en sus computadores y lo guardan. Bueno. Contenido de curso, proyecto. Posteriormente entonces, ¿dónde nos vamos a dirigir Héctor? Esta semana ya trabajamos la semana anterior las actividades previas que están acá y esta semana nos compete trabajar la Activity One. Lo primero que vamos a hacer es revisar la guía de aprendizaje. Damos clic aquí en guía de aprendizaje y posteriormente aquí el anuncio nos dice que demos clic acá para descartar el documento de la guía. Si revisan la guía de aprendizaje, lo primero que les está indicando la guía de aprendizaje dentro de las actividades que hay que realizar son las actividades de reflexión inicial. Estas actividades previas ya las trabajamos la semana anterior. Ahora lo que debemos realizar son las actividades de reflexión como la exploración del material de aprendizaje y de soporte, es decir, el material denominado como Welcome. ¿Por qué debemos explorar estos materiales de estudio y de soporte? porque son los temas que vamos a necesitar para poder desarrollar las actividades que yo les voy a valorar. Entonces, ¿a dónde nos vamos a dirigir después de la guía de aprendizaje? A este espacio que se denomina Materials and Support Materials. Aquí el banner nos está diciendo que para navegar por este espacio hagamos uso de estas flechitas que están aquí abajo. Entonces, yo le voy a dar clic aquí a la derecha. Y voilà. Encontramos aquí el material denominado como Welcome. Bienvenido. Tenemos las dos opciones, versión multimedia y versión descargable. Yo voy a dar clic a la versión descargable. Y este es el material de aprendizaje que necesitamos que cada uno de ustedes explore para poder desarrollar las dos actividades que tenemos que hacer esta semana. ¿Qué temas van a trabajar? Greetings, the alphabet, nationalities, el verbo to be, school supplies, numbers y las expresiones there is y there are. ¿Listos? Entonces, empiezan. Manos a la obra. Empieza con vocabulario sobre saludos. Todo está aquí especificado dentro de este material. En caso de que usted tenga alguna duda o unitud sobre el uso o la implementación de algún tema, pues por los medios de comunicación que ya les socialicé, ustedes se pueden contactar conmigo y yo con mucho gusto les colaboro. Después de eso tenemos el vocabulario del alfabeto, el alfabeto, también lo tenemos acá. Y tenemos vocabulario referente a nationalities, nacionalidades. Damos aquí entonces una tablita de cuál es el país y cuál es la nacionalidad que corresponde. Además de eso, también tenemos las expresiones del verbo to be. Cómo conjugamos cada pronombre según el verbo to be. Entonces, para el pronombre I se conjuga el verbo to be de la forma am. Para el you de la forma are. Y tenemos ejemplos. ¿Listos? Tenemos la forma afirmativa del verbo to be, la forma negativa y la forma interrogativa. ¿Listos? Esas tres formitas. Tenemos ejemplos y posteriormente tenemos vocabulario de útiles escolares que lo van a necesitar para una actividad. Y tenemos el uso de, finalmente, de las expresiones, bueno, de números, también tenemos vocabulario. Y el uso de las expresiones deris y derar que hacen referencia para expresar la existencia de algo o de alguien. Deris para singular y derar para plural. Bueno, acá ya ingresó otra personita. ¿Listo? ¿Cómo vamos Héctor? ¿Bien? Perfect. Listo. Los temas como ustedes pueden ver. Bueno, ¿quién es Huawei? ¿Y8 se puede presentar? Good morning. Bueno, no tiene aquí habilitado el micrófono. De pronto ingresaste y no habilitaste la opción. Como pueden ver ustedes, estos temas realmente son muy sencillos, son temas básicos. Entonces, ya habiendo explorado ustedes este material de aprendizaje, entramos en materia. Nos dirigimos aquí al espacio de evidencias. Aquí en evidencias nos dice que estas son las dos actividades que vamos a desarrollar y que las ubiquemos con este banner, con estas flechitas. Entonces, la primera evidencia que nos dice que vamos a desarrollar es la evidence identidades. Vamos a darle clic allí para descargar ese documento. Ahí lo tenemos. Vamos a abrir. Hi, good morning, Huawei. ¿Quién es Huawei? ¿Y8? ¿Ese? Por ahí la escucho, vean. Good morning, buenos días. Buenos días. ¿Me regalas tu nombre? Angie Rodríguez. Hi, good morning. Bueno, Angie, cerramos micrófonos. Ya estamos explicando entonces el desarrollo de las dos actividades, Angie, que debemos desarrollar en esta fase, que corresponden a la evidence identities y la evidence interactive activity minuscuba. Ya les expliqué dónde las podemos encontrar, que es en el espacio aquí de evidencias. Cualquier cosita, Angie, posteriormente revisas la grabación para que te contextualices con la parte que no lograste visualizar. ¿Ok? Dimos clic acá en el enlace. Ya descargué el documento. Para poderlo editar, ustedes deben darle aquí a una opción que les aparece en el Word que corresponde habilitar, bueno, edición, algo así creo que aparece. Y ya les va a ser posible a ustedes poder modificar el documento. Entonces, acá lo que nos está pidiendo es desarrollar una serie de ejercicios. En el primero nos está pidiendo que completemos el texto con la información que corresponda. Entonces, debemos revisar qué nos está este texto indicando. Tenemos aquí a una persona que es como un hombre, ¿cierto? Que se está como presentando saludos, ¿cierto? Hello, está acá saludando y se está presentando él mismo. Entonces, ustedes tienen que completar esos espacios según la contextualización. Acá nos está diciendo mi nombre es, como yo veo que acá es un personaje, un hombre, pues entonces, no sé. Luis, my name is Luis, por ejemplo. Y siguen contestando. Vemos que tenemos aquí un pronombre. Entonces, básicamente, ¿qué tema vimos con los pronombres? El verbo to be. Entonces, ustedes revisan. Ah, bueno, estamos trabajando el verbo to be. ¿Cómo se conjuga el verbo to be con el pronombre I? ¿Cómo sería? La forma afirmativa. I am, ¿cierto? Les agradezco a ustedes. Si hay allá en sus casitas, ustedes me resaltan las respuestas. Eso me facilita mucho cuando estoy valorando las actividades. Y así sucesivamente. I am from. Entonces, aquí les está pidiendo un lugar de donde son. Entonces, vamos a decir que esta persona es de Colombia. I am from Colombia. Si la persona es de Colombia, entonces, my nationality is. Recuerden que vimos también las nacionalidades. Entonces, ¿qué nacionalidad le correspondería si usted dice que es de Colombia? Entonces, serían Colombian. Ahí está en el material de aprendizaje la tablita. ¿Listos? Y así sucesivamente ustedes me van a ir llenando esos espacios según corresponda. ¿Vale? Según la información que usted considere que debe ser según los temas que estamos trabajando. Acá les pregunta, entonces, nuevamente con el verbo I, ¿cómo se debe conjugar el verbo be to be? Y aquí posteriormente hay have a notebook. Acá que estamos hablando de útiles escolares. Entonces, me apuntan otros dos útiles escolares que él de pronto pueda llevar allí en su mano. Teniendo listo ese mismo punto, procedemos con el punto 2 que básicamente también hace referencia a esos temas del verbo to be, de útiles escolares y nacionalidades. ¿Listos? Y igualmente acá en el punto 3. Procedemos también con el punto 4 también a hacer uso del verbo to be, cómo se conjuga de la forma interrogativa, afirmativa. Tenemos que llenar esos espacios con esas conjugaciones. ¿Sí? Y ya finalmente para el punto 4 hacemos uso del, de las expresiones del is o del are, como les expliqué, según sea la forma plural o singular. Entonces nos dice que tenemos que revisar esta imagen. Vemos que es un salón de clase con dos estudiantes, hay un profesor, un tablero, un escritorio. Entonces nos dice que complementemos esa información. In the classroom, y nos dice acá, nos muestra esta imagen. ¿Qué es esto? Un tablero, ¿cierto? Está en singular. Entonces, ¿qué expresión hago uso del there is o del there are? Para singular, según el material de aprendizaje que vimos, se hace uso del there is, porque estamos conjugando un objeto en forma singular. ¿There is a qué? ¿Qué es eso? Que vemos ahí en la imagen. Board. There is a board. En forma singular, porque estamos hablando de que hay un tablero en forma singular. Ahora, aquí nos dice, there, espacio, for students. Allí hay cuatro estudiantes en esta imagen. ¿Es eso cierto o no es cierto? Luis, Angie. ¿Cuántos estudiantes hay ahí? Hay solamente tres. No, student, why? Ay, perdón, dos estudiantes. Entonces, esto que nos está diciendo acá debe ser una negación, ¿cierto? Ustedes buscan también en el material de aprendizaje, en las expresiones there is y there are, cuál es la forma de la negación. Entonces, acá tenemos que, bueno, la forma negativa, cómo se conjuga there is not o there are not. Entonces, ustedes deben complementarme esto. There are not for students, ¿cierto? Porque no hay cuatro estudiantes allí en ese salón de clase. Y así sucesivamente. Aquí nos dice que si hay una mesa o no la hay, pero ustedes analizan. Y es muy sencilla la actividad. ¿Dudos o inquietudes sobre el desarrollo de esta evidencia, Luis, Angie? No, profe. Solamente deben revisar bien los usos de cada uno de los temas del verbo to be para que complementen acá toda esta información y de las expresiones y los vocabularios. Listo. Teniendo lista ya esa actividad, usted la guarda ya en su computador y ya les explico cómo las van a enviar. Después de esto, entonces, nos dice que la siguiente actividad que debemos realizar es la actividad interactivity. Nos vamos aquí a, le damos clic en ver score para que ya se abre. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esta actividad, tan presto usted la realiza, se valora de forma inmediata porque la valora inmediatamente la plataforma. Entonces, para esta actividad le dice que usted debe realizar correctamente ese intento. Entonces, acá nos está dando las instrucciones. Nos dice que se va a resaltar aquí una imagen y usted le debe dar clic allí. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué se nos está acá resaltando? Esta imagen. Entonces, listo. Vamos a ver qué nos va a preguntar. Nos dice que escojamos, según la oración, según se describa la imagen que está aquí, nos está mostrando, acá nos está mostrando que esto es como un sacapunta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la imagen que corresponde a la descripción de este objeto que nos está mostrando acá la oración A, B, C o la D? There is a hole puncher in the locker. There are four backpacks in the locker. There is a sharpener in the locker. There is a stopper in the locker. Entonces, para eso, ustedes deben revisar estos materiales de aprendizaje, vocabulario que les mostré que hay por acá. No sé si está acá. Entonces, buscan. Ah, bueno, ¿qué es esto? Ah, a sharpener. Entonces, vemos cuál es la oración que tiene referencia sobre ese objeto. Aquí vemos que es la C. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Cerramos y continuamos así sucesivamente con todo lo que se nos va a seguir resaltando. Al final, cuando usted realice la actividad, debe tomar un pantallazo donde se muestre que se aprobó y luego le da clic en close, cerrar, para que ella se guarde. Y nos venimos, después de esto, de que ya tengamos enviadas las dos actividades. Permítanme un momento. En este espacio, nos venimos a este espacio que se va a denominar acá del menú del curso a calificaciones. En calificaciones, usted va a dar clic en este más que se denomina de actividades complementarias y va a revisar que ese envío de esa actividad interactiva que se denomina como Interactive Activity como My School Back. La va a buscar acá. Mírenlo, Interactive Activity como My School Back. Este de una vez aquí valorado con una A. De no estar valorado con una A. Si usted dijo, Angie entró, yo ya hice el intento, le hice RAR, no me aparece nada. Me va a enviar entonces ese pantallazo que le pedí que tomara con su nombre, el número de la ficha del curso de inglés que está aquí. Y yo con gusto les ayudo y se las valoro de forma manual. O en caso de que Angie llegue, la presentó y vino y miró y acá le aparece una D, pues, ¿qué tiene que hacer Angie? Presentarla mil veces, las necesidades que sean necesarias, Angie, hasta que te aparezca acá en una A. Ahora, para que yo le pueda valorar la actividad Identities, que es esta, que usted desarrolló cuando usted la guardó ya diligenciada en su computador, ¿qué va a hacer? Angie se viene aquí al espacio de evidencias del menú del curso, evidencias, viene y ubica cómo es el nombre de la actividad, Evidence Identities. Siempre tengan presente eso cuando ustedes me vayan a hablar de las actividades, cada actividad tiene un nombre, Evidence Identities. Entonces, vienen y la ubican, ah, acá está, Evidence Identities, y lo que va a hacer es que la va a adjuntar. Bueno, yo aquí, ya, esperenme, me pongo en la vista del aprendiz. Aunque acá no se la puedo mostrar muy bien, ¿cómo voy a realizar eso? Nos ponemos otra vez acá, Evidencias, Evidence Identities. Ustedes acá les va a aparecer una opción que es adjuntar archivos. Entonces, le van a dar clic aquí en adjuntar un archivo. Acá no me da la opción de yo irlo a buscar porque, pues, yo no tengo mi rol de aprendiz, sino que tengo un rol de tutor. Por favor, dan adjuntar archivo, lo buscan en su equipo y le dan clic en contestar y luego aceptar. Y ustedes ven que aquí debajito les aparece el documento que ustedes adjuntaron. Yo ahora más tarde les hago llegar un videotutorial que grabé alguna vez con las contraseñas de un estudiante que me hizo el favor y me las facilitó. Y ahí van a poder observar. Entonces, ahí les quedan a ustedes un registro aquí abajo de ese envío que ustedes hacen. Cuando ustedes me envían una actividad que es así descargable, yo tengo 48 horas hábiles para valorarla. Pero, por lo general, a mí me gusta valorar las actividades por lo menos 24 horas hábiles. Es decir, que si Luis hizo el envío el día de hoy a las 5 y media, yo, por lo general, ya el día martes las tengo valoradas en horas de la mañana. ¿Listo? Entonces, también vienen y revisan. Bueno, a ver, ¿qué valoración la profe me dio? Bueno, una A, no hay problema. Quedó perfecto. Si me dio una D, pues hay que revisar allí. Aparece un comentario mío. Aquí en evidencias, si ustedes miran. Bueno, la profe acá me dijo que me quedó mal el punto 1, el punto 2. Tengo que corregir estos temas. La corrigen y la vuelven a enviar. Lo ideal es que ustedes vayan aquí a la par con este espacio de calificaciones. Se vayan dando cuenta que en la Activity 1 hay dos actividades que están marcadas con A1, que quiere decir Activity 1. Deben tenerlas listas según el cronograma de actividades que les plantee, que es del 20 al 26 de septiembre. ¿Listo, chicos? Bueno, por aquí entró ahorita Karen. Karen, entraste un poquito tarde. Vas a poder revisar la grabación. Entonces, para que te pongas al día. Angie, Luis, que están aquí presentes desde el inicio. ¿Tienen alguna duda o inquietud? ¿Algo que quieran preguntar para poder despejar? No, señora. Por el momento no. ¿Me repiten, por favor, que tenía muteado acá? No, por el momento yo no. ¿Todo claro, Héctor? Angie. Angie. Sí, probé por mi parte todo claro. Bueno, todo muy sencillo. Karen, pues no tienes aquí la opción del micrófono. Cualquier cosita, entonces, como les digo, por los medios de comunicación que les expliqué al inicio. Les dije que íbamos a abrir un grupo de WhatsApp. Yo les hago llegar mañana el enlace de ese grupo de WhatsApp. Sin embargo, si ustedes ingresan aquí a mi perfil, en información, aquí abajito les aparece que tenemos este espacio de atención de un grupo de WhatsApp. Y este es el link para que ustedes puedan agregarse mientras al día de mañana yo abro ese espacio, pues, para que todos podamos estar allí y despejar dudas o inquietudes de forma un poco más rápida y sincrónica. Porque, pues, uno no todo el tiempo está acá dentro de la plataforma y está revisando correos o foros. En cambio, por el grupo de WhatsApp, pues, es un poco más raro. ¿Listo, chicos? Entonces, les queda de tareita explorar este material de aprendizaje y desarrollar las dos actividades que les socialicé. Las siguientes semanas se socializan ya las evidencias del activity. ¿Ok? Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Héctor, Angie y Karen, por pegarse esta madrugada. También les expliqué por qué las realizo en este horario, porque yo estoy ubicada en una zona rural. Y en esta hora es donde mejor tengo fluido de conectividad para poder realizar estas sesiones, porque si no se me cae, se pone intermitente. Entonces, bueno, es complicado y a veces ustedes se conectan desde sitios muy lejanos. Hay gente aquí desde todo, desde cualquier parte del país y entonces me es más fácil. También les recomiendo que cuando ustedes vayan a realizar estas actividades interactivas, las realicen en un horario también donde su conectividad sea muy buena. Es decir, bien temprano en la mañana o muy tarde en la noche que no haya tanta gente conectada a la red de internet, porque a veces no les abre, no les abre, no les muestra, no les deja seleccionar. Empiezan a tener problemas con la actividad. Entonces, lo mejor es que lo hagan en un horario donde pueda fluirles súper bien, les abra todos los espacios y especialmente les guarde el intento. ¿Listos? Muchísimas gracias. Thank you for being here today and see you next week. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Have a great day. Bye, bye. Más tardecito les comparto el enlace de la grabación. Ay, venga, les indico eso. Recuerden que les dije dónde podían ustedes ubicar las grabaciones. Aquí en el espacio Online Sessions, en Web Conference Logins, encuentran ustedes también los enlaces para poder ingresar a la sesión. ¿Cierto? Aquí está el enlace para que ustedes se puedan conectar. Y aquí en Web Conference Recordings van a estar las grabaciones. Acá está colgada la grabación de la semana anterior, por si no la han visto. Aquí la pueden visualizar. Esta grabación de la sesión virtual de bienvenida. Y ahora, en horas de la tarde, voy a cargarles esta que es la de la Activity One. Aquí abajito les va a aparecer. ¿Listos, chicos? Para que la puedan realizar en caso de que pronto tengan alguna duda, alguna inquietud que quieran recordar. Ahí la van a poder observar. ¿Perfecto? Sí, pero muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, see you next week. Nos vemos. Have a great day. Se va director Jack, Karen, y Angie a desarrollar estas actividades que están súper sencillas. Espero los envíos. Bye. Bye. Ok, bye. Have a great day. Bye. Bye. Gracias por ver el video.